Que después me da yo porque ya hicimos tickets Nos pusimos traje corto, le metimos pedacos, no importa que nos critiquen Ella que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón la pone fliki, fliki, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaetón la pone fliki, fliki, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tienen celo, una vez se reporta Dictive con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty Sale en una pared pero le sale de grande y cuando la disco está llena de gatos y gangsters No sabía hacerla de noche si era de día, estábamos en lo oscuro, nada se veía Luego merequizó como la policía, aclamó marihuana con la bebida Luego me paga la luz, yo lo pongo a perder, me volteó y me dio ese culito que calla es Pedió, pedió un piquito que chimba se siente su boca de tanto perrear, ya no sobra la ropa debajo del booty Que rico me toca, se le está yendo la mano pero me toca El reggaetó la pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaetó la pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city De los amores dice que se aborreció Sale pa' la calle, su amiga la invitó Subió pa' la historia, se nota que se rebeló Ella anda sola porque un hombre la joyó De los amores dice que se aborreció Sale pa' la calle, su amiga la invitó Subió pa' la historia, se nota que se rebeló Un fil y dos tragos trechos, se olvidó del cabrón que falló Ella estaba envuelta en una relación pero con el tiempo se cayó Y ahora está suelta, se pasa en el maquinón dando vueltas Para el hangueo ella siempre está dispuesta Muchos le tiran pero ella no contesta Ella anda sola porque un hombre la joyó De los amores dice que se aborreció Sale pa' la calle, su amiga la invitó Subió pa' la historia, se nota que se rebeló Andan sueltas y locas, traen amigas que en los fines se topan Toma champaña y lo mezclan con mota El polvo rosa le sube en la nota y nos vemos en el asf Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quién debe Viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quién debe Sale un jueves Sale un viernes y regresa un jueves Te gustan las piquis, te gustan las tachas Y mantienen fiesta, siempre de gualacha Todos los despachas, nunca se descachan Valencia, gaikuchi, siempre es su facha Se enfoca su nalga y después va el flash Dice que es santa pero ahora quién debe Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quién debe Sale un viernes y regresa un jueves Dile que no te has decidido Que no sabe lo de tener marido Dile que no te hemos seguido Que tú me escribes aunque no me has seguido Y cuando están a solas Él te trata mal no te valora Llega a la casa sabe la hora Dile que bailando te conoce Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale Dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Mi piel huele a tu perfume dolce Baby, él no te conoce Dile que bailando te conoce Cuéntale Tú Siempre encima de mi Cuéntale Dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Y que huele a tu perfume dolce Y que huele a tu perfume dolce Baby, él no te conoce Yeah Dime baby lo que estas haciendo Con él siempre peleando conmigo bebiendo Se comenta por ahí que se esta enterando Yo no sé por qué carajo Tú no estás escondiendo No seas una pobre diabla Cuando estás contigo ni te habla Tú te sientes sola y sostén diabla Lleva tiempo que no te da tabla Y olvídate la gente Los comentarios indiferentes Baby, a veces está calora Te besa, te abraza pero no te sientes Conmigo es algo diferente Tú lo que quieres que te entre Porque a veces no está calora Te besa, por eso cuando tú me sientes Dile que bailando te conoce Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Dile que solo quiero otra noche Dile lo que hicimos anoche Y que huele a tu perfume dolce Baby, él no te conoce Dile que bailando Estaba loca por probarte Tartos los besitos yo Ojalá pueda quedarte Y así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, que rico Ese besito Como me pone el panty heladito Ay, que rico Ese besito Dámelo abadito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Estaba loca por probarte Darte los besitos Y yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Un secreto De tu mirada y de mi hombre sentimientos Como un ángel que me decía De tu secreto De tu mirada y de mi hombre sentimientos Como un ángel que me decía De tu mirada y de mi hombre sentimientos ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Oye, en la bailarca está algo calme con DJ Yo Te metiendo a esta broca Me preparo a ustedes pa' que se lo go Se lo go Tengo carnero pa' que retoce Huelo a nuevo Me siento aquí en la mía Mami Nando bien perfumado Y la paca por si no fijan Sin mi feo Vienen sin desplacer Que se ha trabado el mundo Y no vine pa' vencerte Apaguen los celulares Recordense a sus hogares Y si quisi que vamos a hacer maldades Juevan sus pupos Cuando yo le estire mi tonto En la cintura traigo mi tonto Mami yo quiero Agarrate por el pelo Mientras te tiro mi lengua a los celos Que soy el mate Que tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa Siempre hago desastre No te me desguille Que tú sabes que yo hago tu brillo Soy el number one Andas más monstruos Que los de Trillers Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen No importa donde me vean La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen Ni las astucias No es el negro yigiri El enemy de los guatibiri El que nunca tira trilliris Tanto un pa' la lili Sabor de aquí pa' ti Mami O el chata de ajonjolí Dale por la esquina Pa' ponertele la chida Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que diga Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete me la mina, mija No te me cohibas y exijas A menos que tú quieras hacer tu parija Esto no es un juego Si yo le iré este vio luego Coge el consejo de Tego Pa' que llegue a verlo Si te vago y no me laves Y te sale premiado Pues no habilo esta puta Eso sí es pavo Última hora Vos a hacerlo con la ropa cuesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de ayer Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen 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 Oye, esto es para ustedes Pa' que se lo gocen 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 Te traigo Calderón En la Bayarde Junto a D.Y.O. Yo soy mercenario Yo estoy dando el cabrón En mi micrófono Pa' que se lo gocen Y pa' que retocen Todas esas gatas Que le gustan muy melatras Pero el Zulu con muchachos Aja O que fue En mi que ya sabían Mi amiga Ay, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Ay, yo sé que tú quieres 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 Qué monas Sé que tú quieres ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Al hablarme Al mirarme No pueden cancharme Ay, ay, ay Con el papel Sé que quieres Se se nota Al hablar debros Chirame lo pueden ganar Vamos a vender a visita Pon esa chica te repita Pon el equilibrio así como la de marita Me gusta que lo insisten Porque se besita Ella reconoce cuenta, ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber, si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe, cuando lo dice, me bajame, si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si no pudieras a ver lo que hay en tu mente, si tu mirada me dice que no es caliente, que te pones tigida delante de la gente Simulando, que hace mucho tu pregunta es evidente, olvídate de lo que tú sabes y lo entiendes Y tus palabras no son suficientes, porque te demoras, porque te detienes Sé que quieres, se te nota, al hablarme a mí, al menos no puedes engañarme Ae, 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 con esta fe Sé que quieres, se te nota, al hablarme a mí, al menos no puedes engañarme Soy el que le explota, de cantando te sube la nota, cuando el flamencante el party se alborrota Y todas las femeninas se ponen bien locas, locas, papi hierro a una luz y su ropa Se pone linda, le gusta como ella se pinta, se hace la difícil y después de los chiefs En la rica o en los carros en cualquier lugar, lo importante es compartirte y también aventurar Con los turistas, ellos sé que a ella le va a pintar, levantenla a pasear, ellos sé que es liberal Tienen razón inmortal, con su flow natural, como culebra, con una pula bequial Sé, sé que quieres, se te nota, al hablarme a mí, al menos no puedes engañarme Ae, 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 ae con el papel Combina el récord Sé que quieres Sé que quieres Se te nota Se te nota Al hablarle al día Al beso para extrañar Una bulla a la gente peruana Este es un Artic Records Al maronero Al maronero ¿Dónde está lo que fuma marihuana? Los matadores Columni, sube y no riegas Vela, vela acá Chichi y Maldi Poniendo acá postiales Los envidiosos Vela, vela acá Chica ve En el dominio es lo que hay Chica ve Los matadores Vela, vela acá Chica ve Si quieres tierra Chica ve Vela, vela acá Chica ve Blackstack, music, timbill Chica ve Vela, vela acá DJ Gordi Los matadores Chichi y Maldi Chica ve Ey, papá Te voy a poner Bella, vela acá Ey, regala Tú nala aquí cuando comes a pelear Ey, papá Te voy a poner Bella, vela acá Ey, regala Tú nala aquí cuando comes a pelear Quiero pegarte nena Tomar tu pieza que no pensarte Que yo seré tan caldo Quiero tener gente a mí Quiero casar la cabeza Quiero pegarte nena Comerte tu pieza que no le he hecho Pa' ir con el rey Que toque el hombre de suyo Pa' ver tu padre no pasar Mi cara y pa' la cartera Como tú Mi perro meta Con ti me cale bien petaco Esa nena Como la tarea La luna ni lo juleo Le quiero pasar el viejo Con ti me cale bien petaco Esa nena Quiero pegarte nena Tomar tu pieza que no perderte nena Comerte con pelear Chica ve Ven pa' acá Me voy a poner Bella, bella acá Ey, regala Tú nala aquí cuando comienza a pelear Ey, ven pa' acá Me voy a poner Bella, bella acá Ey, regala Tú nala aquí cuando comienza a pelear Gata, pata, gata, mil veces gata Ven tita, ven que te pongo pelear Llega la noche y no te quieres Ya se tira la noche y no te quieres Tira la noche y te vas Ella maca Pégate que me voy a jostar Gata, pata, gata, mil veces gata Ven tita, ven que te pongo pelear Ven tita, ven que te pongo pelear Chica ve Bella, bella acá Chica ve Bella, bella acá Chica ve Bella, bella acá A la calle, a la calle, a la calle, a la calle Esto es hombrino y mi vida Dale, no seas tímida, rompe, abusadora Dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Dale, rompe, 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 rompe Dale, no seas tímida, dale, no seas tímida Dale, no seas tímida, dale, no seas tímida Dale, no seas tímida, dale, no seas tímida Estaba bailando en su luta Chequea como se agota, agota, agota No puede caer la encuradura Una soltura en esa cintura y sube la temperatura Bailando en su luta Chequea como se agota, agota, agota No puede caer la encuradura Una soltura en esa cintura y sube la temperatura Pese hasta el volo, está el ladrillo Super encendida, pa' que velo en total Y va a correr por las mías Bízate, piche, donde te vea Y se luce pa' que todo el mundo la vea Y es que tú, mi narito, o va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza Bízate, piche, donde te vea Y se luce pa' que todo el mundo la vea Y es que tú, mi narito, o va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza Por otra, y suda, suda A todas que van, no le importará Se dio un shot de coneja que la hizo estallar Se dio un shot de tequila, de huella, de huella, de huella Juntos a sus amigas y en pa' la margarita Bízate, piche, donde te vea Y se luce pa' que todo el mundo la vea Y es que tú, mi narito, o va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza Bízate, piche, donde te vea Y se luce pa' que todo el mundo la vea Y es que tú, mi narito, o va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza Nosotros somos los reyes del perreo Es que no está más seguro Volviendo a hacer un mundo perfecto Con esto y la mente madera Y victorio en eso Yo Hey, ah Here we go Te ves tan fantástica Muy auténtica La noche es mágica Ya siento la química De tu piel soy fanático Tu caminar para el tráfico Por tu cruzo del Atlántico Hoy me siento más romántico Donde estés, llegaré Quiero hacerte saber Estoy pensando Tanto, tanto Donde estés, llegaré Quiero hacerte saber Estoy pensando Tanto, tanto Y yo no soy así Esto no es normal Para mí esto es nuevo Te voy a hacer real Cuanto tengo que esperar Pa' encender tu fuego Hoy tú para el tráfico De ese cuerpo soy fanático Solo contigo yo me siento romántico Si tú supieras lo que por ti yo hubiera Si aquí te tuvieras Cuando tú eras tan fantástico Todo el mundo dicen que ya has perdido el juicio Ellos no saben que tú eres como mi vicio Nadie se imagina lo que soy capaz de hacer Por ti cualquier obstáculo puedo vencer Estoy contigo, todo el mundo es mi sueño Tú no puedes ser más peligroso Voy a poner empeño De ese corazón quiero ser dueño Donde estés, llegaré Quiero hacerte saber Estoy pensando Tanto, tanto Donde estés, llegaré Quiero hacerte saber Estoy pensando Estoy pensando Tanto, tanto Oh yeah Aparece Ahora ya te estoy esperando por ti Decídete Hey fam Imperiología Esto me saca, señores Volviendo a ser un mundo perfecto Conectivamente maestra Victor Hernández Oh yeah El científico Más que el ruido Nosotros somos la rienda y el perro We already know El army Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y desde que salí Todos quieren repetir Pero ando en otra Baby, ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y la boba está G5 Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear Podemos bellaquear Podemos bellaquear 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 Podemos bellaquear Bányano a zaroso Estopata que llegó el más mozo Lunes de la torta pero yo no vendo coso Porque tengo combo dicen que soy un mafioso Como yo no tiene ya tú sabes tan ceroso Tú repitas el mambo que llegó el más poderoso Nando saca a otro que lo tiene a todo curioso Si las gatas bailan en la pista es fabuloso Díreme muchachos que yo no soy del corozo ¡Luny! ¿Quién es más payatero que no a todos? Esta noche es mi cabezura Esta noche es mi cabezura Que va a demorar en la noche oscura Esta noche es mi cabezura Tú me gustando, mi cabezura Esta noche es mi cabezura Que va a demorar en la noche oscura Esta noche es mi cabezura Báilano a zaroso Te toca hasta que quema el más pozo Lúñate la pata pero yo no tengo el corozo Porque tengo combos, dicen que soy un mafioso Todos los que vengan, no saben haceros Tú crees que el mundo dice que fue más poderoso Nando saca a otro que lo tiene a todo curioso Si las gatas bailan en la pista es fabuloso Díreme muchachos que yo no soy del corozo Si me agoté, me gustó bien Me gustó la noche, ya me gustó ser Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duele, no me dejes tu piel Si por la noche no hay que enroquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Esto del bambino es divino Nos fuimos con la bachata bien duro Looney Tune, Nelly y la alma secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Me pones en tensión Me pones mal a mí Declaro que quiero conectarte Y yo, te pierdo en ti Me pones mal a mí Solo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo, te pierdo en ti Me pones mal a mí Solo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Perrearte, acentarte Perrearte, conectarte Perrearte, acentarte Solo puedo resistir Cuando bailas así No me cabe duda De que tú Estás bien dura Dale, mami Mueve tu cintura Que le no quiere probar Tu sabrosur No me olvides Es hermoso Todo es jandaloso Y es tan solo Ver que el de fondo es curioso De que pastigame Como un grosso De mamacita Dicen de mi coso Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte Y yo, te pierdo en ti Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo, te pierdo en ti Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte 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 Asuntarte Perrearte Conectarte Perrearte Asuntarte No lo puedo resistir Dale, menea, maiculea Traquetea, sobetea Tú lo veas Poquetea Me pones mal a mí Me pones mal a mí Dale, menea, maiculea Traquetea, sobetea Tú lo veas Dale, menea, maiculea De tu carrera 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 Gracias.